Cuando baja la barrera de los 4 mil pesos, urge la adquisición de las coberturas anticipadas porque prácticamente se nos va a complicar. No vamos a poder obtener ni tan siquiera el ingreso objetivo que marca las reglas de 3 mil 960 pesos en la medida que vamos perdiendo cada día más tiempo por conflictos, en el caso de Sinaloa, por conflictos de intereses políticos y partidistas en el Congreso del Estado.